Ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores. Allí está nuestra compañera Bárbara Ardanás en esta fría tarde sanjuanina con novedades. Bárbara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Mario. Y estamos con personas que están poniéndole el pecho y las manos a esta difícil crisis económica que vive todo el país y que San Juan no es la excepción. Estamos hablando de momentos muy fríos y de personas muy necesitadas. En este momento estamos aquí en el comedor El Pan de Cada Día con las chicas que están trabajando a full para mañana poder brindarles la comida a todos los vecinos. Contame, Natalia, ¿quiénes están acá en este momento? Bueno, nos conformamos por un equipo de 10 personas que hoy en este momento nos encontramos 5 porque, bueno, no se habilita la otra parte para seguir trabajando. ¿Quiénes están aquí? Estamos con Emilio, estamos con Karina, con la señora Betty, con la otra señorita Karina y con Silvia que es mi compañera con la que inicié todo esto. ¿Y qué es la parte del equipo que falta en este momento pero que también le pone en el pecho la situación? Bueno, serían los otros chicos, algunos se encargan de mandar los mensajes, de retirar las cosas que nosotros necesitamos. Y los otros chicos son que también nos ayudan a amasar, a sacar el pan. ¿A saben qué están preparando de rico ahora? Hoy estamos preparando, o sea, hoy estamos con todo preparado para mañana preparar lo otro. Que bueno, nosotros lo empezamos a preparar tipo 10 y media, para así a las 2 y media a 1 ya lo estamos entregando. Claro. Bien, genial. Silvia, comentame por favor, ¿cómo están trabajando desde hace cuánto? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Y nosotros comenzamos el 22 de marzo, encontramos la necesidad en los vecinos porque realmente algunos se quedaban sin trabajo, tenemos mucha gente que trabaja, son cartoneros, también los que venden las chatarras. Y bueno, nosotros, yo soy mamá separada, tengo dos nenas, junto a mi compañera Natalia nos dio el deseo de poder ayudar al vecino. Primero empezamos haciendo pan, reunimos algunas donaciones de personas muy conocidas que nos dijeron, bueno, te doy un kilo, dos kilos y así empezamos. Le empezamos a dar a los vecinos y nos encontramos con muchas necesidades. Hoy tenemos 32 abuelos jubilados que vienen a retirar su comida, ellos vienen con su olla y retiran su comida. Nos pueden ver, no tenemos una página de internet, pero sí tenemos Facebook, en el cual cada vez que hacemos la olla lo compartimos con la gente. Tenemos muchos seguidores y tenemos, bueno, muchos niños, abuelos que realmente se hicieron cargo de sus nietos y con su jubilación no les alcanzaba, porque los padres tomaban más decisiones, bueno, y no están en este momento con ellos, ¿no? Y bueno, nosotros les damos el pan y hacemos tres ollas grandes y les compartimos al vecino los días lunes y los días jueves. Hacen una cola acá afuera en la casa, estamos al lado de bomberos y bueno... Hay que decir que estamos en la zona de calle Mari O'Graham, a metros nomás de calle Mendoza, detrás, justo detrás de los bomberos de San Juan, ¿no? Bueno, comentame un poco cómo estás trabajando. Bueno, nosotros realizamos el pan un día antes, para que al otro día ya lo tenemos todo preparadito, cortamos la verdura junto con el equipo y a la madrugada noche lo vamos cocinando, para que en la mañana tempranito ya puedan venir los vecinos a retirar la comida. Y bueno, esto es algo que surgió en nosotros. Bueno, a mí se me... ¿Cómo hacen para conseguir los recursos? ¿Quiénes les pueden acercar donaciones? ¿Cómo hacen realmente? Toda la persona que tenga el deseo de ayudar, de dejar de mirar su problema para mirar el de otro, porque es cuando nosotros podemos negarnos a nosotros mismos y podemos ver que otros tienen un problema mayor, puedan acercarse a nosotros a donar. Nosotros recibimos donaciones de gente que a veces no quiere ni que la nombremos, pero esto surgió, bueno, de parientes, de negocios que dijeron, me gustó lo que hicieron una vez, me enteré, quiero ayudar, quiero colaborar. Y bueno, empezamos a recibir así, bueno, un tiempo menguó un poco, pero no nos bajoneamos, seguimos, no somos de parar. Y eso es lo que muchas veces se mira a la gente, porque no nos detenemos. Y bueno... ¿Qué es lo que vos sentís, que me decías recién, cada vez que viene una persona con su olla y bueno, y te dicen necesito unas porciones para mi familia? ¿Qué es lo que vos sentís en ese momento? Bueno, se nos infla el pecho, digamos, cuando se lo llevan, porque sabemos que dimos todo. Pero es una tristeza para nosotros, incluso que no le vaya a faltar a nadie, porque nos pasó de haber dado nuestra propia comida, porque la separamos antes, pero no queremos que nadie pase necesidades, y hay mucha gente con necesidad. Y bueno, le agradecemos a Dios por estar sirviendo en esto, por ayudar al otro, ¿no? Bueno, comentame, ¿cómo puede ser la gente entonces para ayudarnos? Puede venir acá, al lado de bomberos, o también ahí va a salir un número de teléfono de mi compañera para que se estén comunicando. Y bueno, acercándose al lugar, que es mi casa, acá incluso tenemos un libro de apta, donde tenemos todo anotado lo que se da, lo que se usa, y le damos gracias a todo aquel que nos pueda ayudar. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias chicas. Nosotros les vamos a estar facilitando el número de teléfono para que puedan hacer las donaciones. Hay mucha gente que lo necesita, están haciendo un trabajo arduo, y sería muy bueno que puedan comunicarse y dar lo pequeño que tengan para aquellos que lo necesitan. Es una gran tarea la que están realizando, y la que realizan desde hace tiempo, ¿no?, por allí para los vecinos de la zona. Estamos viendo en teléfono, en pantalla, 264-499-1479. Lo repetimos, 264-499-1479, para todos aquellos que quieran colaborar allí con los vecinos. Bueno, fíjense, ya está saliendo el pan que mañana van a poder comer todos los vecinos, como decíamos, sobre todo un gran número de jubilados allí en la zona. Gran informe, Bárbara. Muchas gracias. Gracias a vos, buenas noches. Ahora tenemos una recomendación para hacerles, porque McDonald's siempre está cerca y... Buenas noches. Gracias por ver el video.